Paisano, México te da la más cordial bienvenida. Te queremos y te queremos seguro en casa, libre de extorsiones y mordidas. Recuerda, nadie puede cobrarte cuotas por pasar la frontera o por cruzar tu equipaje. Nadie puede cobrarte para evitar la revisión vehicular fronteriza. Ninguna autoridad puede impedirte transitar sin un motivo. Ninguna autoridad puede acosar o molestar a tu familia. Debes recibir buen trato de todas las autoridades. Con la función pública, la lucha contra la corrupción funciona con denuncia paisana.